¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo hoy, como veis, vengo sin maquillar, recién duchadita, porque voy a salir y me tengo que maquillar. Entonces, como tengo que enseñaros cositas nuevas, pues había pensado en grabar aquí maquillándome y ya os enseño de paso los productos que tengo por aquí. Se trata de la marca Pretty de By Flormar, y nada, tengo algunas cositas que enseñaros y es lo que vamos a hacer a continuación. Así que si queréis conocer estos productos más a fondo y la forma de aplicación y todas esas cosas, pues nada, seguid viendo este vídeo. Bueno, como veis, ya traigo los ojos hechos. Me he hecho algo sencillito, el típico delineado, que yo siempre me hago así para diario, porque ya sabéis que no puedo vivir sin él. Y bueno, lo he hecho anteriormente porque no tengo productos que enseñaros de la marca que os voy a comentar de ojos, así que nos vamos a ir directamente al rostro. Lo traigo ya limpito e hidratado, ¿vale? Y vamos a comenzar con esto de aquí, que es una BB Cream. BB Cream es, como he dicho, de la marca Pretty de By Flormar, y es una BB Cream que tiene un factor de protección 15. La llevo probando bastante tiempo, vaya, desde que me llegó. Y es la 02 en el tono Light Medium. Ese sería mi tono, ¿vale? La verdad es que me va perfecta. He de decir que tiene una cobertura bastante buena. Y bueno, mientras os cuento cositas sobre ella, pues nos la vamos a poner. La voy a poner con una brochita, que es esta de aquí, de Real Techniques, y es la Ultimate Bathroom Brass. No tiene número. No sé si podéis ver por ahí el nombrecito, porque tiene mucho brillo. Pero bueno, yo lo que hago es ponerme una cantidad aquí en la mano y distribuirlo con la brocha por todo el rostro. Contiene 30 mililitros, como casi todas las bases, BB Cream, etc. Ese es el tono. Y bueno, realmente me va bastante bien. Si tenéis problemas con la luz, es porque estoy grabando con la luz natural. Y por eso se ve... Si escucháis de fondo a mi gato, es porque últimamente está insoportable. Y espero no tener que dejar de grabar por su culpa. Este ton no me deja tranquila. Bueno, como podéis ver, cubre bastante bien. Si me dais mirar para abajo, es porque tengo el espejo justo aquí y debajo. Y bueno, cubre bastante bien. De todas formas, si necesitáis más cobertura, obviamente ya tenéis que iros a una base de maquillaje, porque la BB Cream es algo muy, muy natural. Y bueno, y bueno, más bien, pues eso, para el día a día y poco más. Esta línea de productos, ya la habréis visto en el canal, porque hoy hice un haul y os la saqué, que se la he pedido a una amiga mía, que bueno, si me seguís por redes sociales y queréis esta marca, también la podéis encontrar en Primor fácilmente. Pero bueno, si queréis algo más directo y que os asesoren de los productos, pues me contactáis por redes sociales, que por supuesto las tendréis en pantalla o en la cajita de descripción. Y yo, encantada, pues os doy el contacto de mi amiga esta, ¿vale? Sin ningún problema. Y pues nada, ya podéis ver la aplicación, el resultado es súper jugoso, deja una cobertura más o menos buena, está claro que siendo una BB Cream tampoco podemos pedir mucho más. Lo que no ha cubierto la BB Cream, por supuesto, lo vamos a corregir con el corrector, que también lo tengo de esta misma línea, y es el Cover Up Liquid Concealer en el tono 03 Light Bay. Este de por aquí. ¿Vale? Aquí tenéis el tono y este es el corrector, que si os lo enseño bien, a lo mejor. Me lo pongo en la... en unos puntitos porque cubre y corrige mucho, ¿vale? Me lo pongo pues sobre todo en la zona de la ojera y en los pequeños granitos que tenga. Pequeños o grandes, vamos. También me está bastante bien de tono y con la misma brochita de la base, de lo que ha sido la BB Cream, me doy unos toquecitos como podéis ver y se difumina que es un gusto. El corrector cubre bastante bien y dura muchísimo. Por cierto, la BB Cream tengo que deciros que aguanta hasta darte como un pañuelo una vez que te la selles aguanta súper bien. bueno, ya podéis ver el acabado me voy a poner los polvos, el bronceador y el iluminador y vuelvo para enseñaros el colorete y los labiales, ¿vale? Son los dos únicos productos que me quedan por enseñaros de la marca que yo tengo. Obviamente la marca tiene bastante más productos de lo que yo estoy enseñando. tiene delineadores tiene esmaltes tiene labiales líquidos mate labiales en barra etcétera etcétera. De todas formas os dejaré un link en la caja de descripción de la página de Primor de esta marca para que le echéis un vistacito a todos los productos que tiene la marca. y lo dicho me voy a poner algunos productos que no tengo y os haré referencia a esos productos que no os estoy enseñando en cámara en la caja también de descripción, ¿vale? para que le echéis un vistacillo si os apetece. Así que nada, ahora mismito vuelvo. Bueno, pues ya traigo lo que es el contorno que más que el contorno me he echado un poquito de bronceador y el iluminador aplicado también me he puesto un poquito en las cejas para, bueno, para darle un poquito de vidilla porque ya sabéis que mis cejas son, vamos, un desastre y vamos con el colorete que no lo traigo aplicado y es este de aquí. Yo tengo el marmolado ahí podéis ver es precioso es este de aquí es una monada es en el tono 07 Hot Rose y es de la gama Baker Blast es decir el colorete cocido en este caso, ¿no? como veis es como abullonado como así como hondonadito y bueno pues voy a cogerlo con una brochita que en este caso es de Oriflaine y es la F02 ahí la tenéis y voy a coger poquita cantidad y voy a la mejilla es un tono precioso es rosado con un punto satinado que deja una mejilla súper jugosa muy bonita ahí podéis ver la diferencia este no tiene este sí es precioso la verdad es que me encanta este colorete deja un aspecto tan saludable en la mejilla aparte de darle ese color rosado pues nos deja un poquito de satinado y queda muy muy bonito y bueno pues ya sí que sí pasamos a a los labiales ¿vale? que en este caso pues yo tengo solo una gama que es la Matte Liquid Lipstick se trata de estos labiales de aquí en concreto tengo el tono 05 Charming Pink y el 15 Daily Pink ¿vale? son estos tonos de aquí este es un rojizo súper chulo un rojo potente y este es un rosado con su tono marrón y es un nude muy muy bonito traen este aplicador tipo gloss de toda la vida ¿vale? vamos a aplicar bueno voy a enseñar swatches de los dos este sería el Daily Pink bueno si lo pongo mejor a ver ahí lo tenéis ¿vale? es muy muy bonito y el otro es este rojo de aquí ¿vale? que os he dicho que es el Charming Pink y es este de aquí eh ahí podéis ver nos vamos en este vídeo voy a aplicar el Daily Pink y es un nude muy muy bonito para diario que eh ahora vais a ver cómo queda ese es el tono preciosísimo pues nada termino de pintármelo y vuelvo con vosotros y ya os enseño el look completo más de lejos ¿vale? así que hasta ahora ¡tachán! este sería el look completamente terminado como podéis ver los labios quedan vamos espectaculares es un tono muy bonito para todos los días y el rojo es precioso para por las noches para salir por ahí en fin también durante el día yo me lo pongo no tengo problema y son los dos únicos tonos que yo tengo pero hay muchos más eh nada este es el look como veis un look natural al menos para mí natural muy de diario que ya sabéis que yo suelo llevar mucho este tipo de look y nada espero que os haya gustado muchísimo por cierto deciros que los labiales como podéis ver son mate pero no secan en mate es decir son como tipo mousse ¿vale? me recuerdan mucho a los eh matte mousse de Oriflame esto uy perdón esto así redondito como os digo yo bueno los conocéis todos son los matte mousse de Oriflame y estos son muy parecidos porque no no secan el labio es decir que tienen una textura mousse por lo que se deslizan súper bien a la hora de aplicarlo pero obviamente transfieren entonces pues eso ya depende de cada quien a mi no me importa de aplicarlo cada equis tiempo pero prefiero tener el labio cómodo jugoso jugoso en el sentido de que no me reseque porque entre que yo tengo los labios de por sí muy secos y encima el labial me lo reseca más pues apaga y vámonos así que ya os digo esta textura a mi me gusta bastante pero ya depende de el gusto de cada persona así que nada muchísimas gracias por estar ahí una vez más y por ver este vídeo si habéis llegado hasta aquí hasta el final pues es de agradecer y nada pues un besote enorme nos vemos en un próximo vídeo y espero que me regaléis un like y me demostréis cuánto os ha gustado este vídeo un besote chao